Hola, hola, gente bonita, ya estamos en otro en vivo, acuérdense que fue, es el maratón, el maratón de Marenta, Marenta. ¿En vivo? ¿No es? ¿Cómo? ¡16 de en vivo! Hashtag Lady En Vivo. Estamos en casa de mi hermanita Norma, aquí está el esposo de Mayra, está Joel, está Lore, está Fer, está Ceci, está obviamente pues mi hermanita Norma, está Niña Milagritos, está Paco C, está Karim, la Rubena, Suiz, está Mayra, su niño, está Valentina de Albornoz, cuerpo y rostro de una auténtica, auténtica, auténtica. Esta sí soy yo, gracias, muchas gracias. Y estamos aquí cenando, miren. Chilaquiles, pijolitos, espagueti, salsita molcajeteada, pero antes ya se echaron su rico elotito. ¿Qué te pareció el elote, Karim? Riquísimo, ¿tuís? ¡Qué rico, qué rico! ¿Cómo? ¡Ay, qué lindo! Mayra, muy rico. ¿Qué te pareció el elote, joven? Ahí está, ahí está, sin más palabras. Aquí Norma, Norma muy linda. ¿La hermana está tortuda, bien tiesto? No, no, eso no. ¿Está bien duro, se cae en los dientes? Hola, hola, Brenda's Love. Brenda's Love, saludo, Rosa Melcacho. Hola, hermana Joel. Estaba Nieto. Sandy está ahí, es mi chula pendiente. Sí, mi chula pendiente. Gracias, Sandy. Rosa Melenio. Hola, Desma. Sí, mi chula, gracias. ¿Te augurió? No, se llama. Claudia, Julie Núñez, Sara Nieto. ¿Con quién estás? Estamos, miren, ya les vuelvo a decir. Está el esposo de Mayra, Joel, Lore, mi sobrina, Fer, mi sobrina, Ceci. Está Milagros, mi hermana Norma, Juan José Cerratos, mi hija, la China. Está Karim, bien enfermo. Está la Rubencita. Está Twist. Está Mayra y su niño. Está la gran jicama, cuerpo y rostro. Y pues Yolanda, ¿verdad? O sea, Yolanda yo. Y pues ya saben que a mí me gusta que me acompañen a comer, a cenar, a merendar, a todo. Dice, dice Osvaldo. Prendo el teléfono, mañana te voy a metiendo. ¿Qué pasa sería? Voy a cenar, mañana te voy a metiendo. Voy a mostrar, mañana te voy a metiendo. Voy a comer, mañana te voy a metiendo. Lady, lady en vivo. Ya tengo ese mote. No, Borda, pero no veas cuando te voy a tirar. Ah, sí, ah, no, es la niña. Ay, no. Le diste la idea. Le quitaste la idea. Le lo a mi prato. Díganle a 8, Mayorki. Ahora vamos a ir. El único lugar donde nos invito al en vivo es cuando entré al baño. Lo de él más a donde quiera. Me hagas usando la patrulla hasta acá. Claudia. Lady en vivo, ya ven, Lady en vivo. Ya estoy acá, gracias. Venle. Hello, manita, estaba esperándote. Ya estamos aquí, Sara Parker, hermosa. Hola, Maranita. Claudia Betancourt. Hola a todos. Les mando saludos, Karina Betancourt. Saludos. Hola, Lina. Es una chica bien linda. No, 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 no. Esa era tuya o la mía. Pichero. No te quedó la guardia, eh. ¿Me sigo? Fíjate, recién llegó a tu papá. A ver, a ver. A ver, a ver. Hácelo. Te la doy. A partir de atrás, Isaac. Ya me metiste. Sí. ¡Qué hora de Uli! ¡Ja, ja, ja! La otra de la mamá. Y de mi país. Fernández, gracias por lo de Moxa oficiosa. Me voy a echar aquí, y de eso verde que no sé qué es. Es espagueti, Sara. Qué padre, y meritos se van. Ya merito, ya falta menos. La verdad, estoy bien emocionado. Quise traer a Twiz y a Karim para que mi hermana, este, porque ya ven que somos bien sentimentales, pues mamá ya no está, entonces pues que mi hermana me dé la bendición para irme, y pues ya que mi hermana personalmente les diga a Karim y a Twiz, pues lo que les dijo en el mensaje la vez pasada, agradeciéndoles esto que están haciendo por mí, la verdad. Somos bien llorones, entonces quién sabe si hay lágrimas más tarde. ¿Qué? Es que yo digo que sí hermana. Sí, yo también tengo los sentimientos bien perros raros. Sí, no, sí, gracias que sí. Hasta cursienta hasta. Sí, yo también. ¿Qué onda, hermana? Sí, sí. Y con el lado chimache. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Lisset Fernández, saludos, gracias a Araujo, Emma Alonso, por Bechito Nenis, gracias, José Santos Mesa, Twitter, hola, hola Andresito, ¿cómo estás? ¿Cómo están mis niños? ¿Qué les digo, María? Excelente, pintura, a tu familia, ¿qué puedo decir? Si son lindísimos, saludos a todos. Están de seis, gracias. María esta bella, Mon, 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 Monar, E, D, W. ¿Me tienes todo el día viéndote, Dios mío? Tanta vibra, tienen que no manchen. Gracias, Verónica González, soy Brenda Morales, pero en Facebook estoy como Brandy's Love. Ay, Brenda Morales, gracias por estar allá y por estar acá conmigo. Ya saben que Lady Vivo está con ustedes en todo el día. Lady Vivo. Aquí está Valentina, ya medio tirada, pero ahí está reportándose. Marianita, estoy muy emocionada por todo lo que está pasando, te mereces eso y mucho más. Diverte de tener este viaje, te quiero mucho, Dios te bendiga siempre. Ania y Paulita, mil gracias, corazón. No sé cuántos han visto, pero me encantan. Ja, ja, ja. Mira, ya vino, pa. No, no, ya está bien. ¿Pan? Estos niños son como Yolanda, de muy buen diente y hay que, pues, darles, ¿verdad? No duro, pero hay que darles. Juli Núñez dice, es puro cuerpo y rostro de puros albañiles. Ceci Gutiérrez, al menos saludos, vela coronado, Luz del Carmen Quiroz, hola, hola, Carmelita. Salve a mi futuro novio Twiz. Ay, no. Arriba los Envivo Likes. Saluda a la cámara. Saluda a la cámara. Hola. Berlín, hola. Así es, cuando llegaron a local, cuando llegaron a local, tú y si Karim, ya saben que siempre les anuncio antes por el grupo que voy a hacer un Envivo, o sea que todos los días las tengo en vivo, en vivo, en vivo. Entonces, este, llegaron y la verdad me emocioné tanto que lo primero que hice fue, ay, la transmisión. Y no les empecé a las chicas, y yo me sentí, la verdad, me sentí como cuando, cuando Talía salió ya del brazo de Tommy, de la catedral de San Patricio. Ay, wow, aquí están Talía y Tommy. Salí a abrazar a Karim. No, no inventen, un muñecote de más de dos metros. Le llegué como aquí así a Karim. No, la verdad, bien emocionado, estoy bien contento. Bueno, ustedes saben, desde que se empezó, desde que se empezó a planear esto, bueno, la verdad, la verdad, miren, miren Valentina, ya está bien agotada. Desde que se empezó a planear esto, yo no estaba contemplado para este viaje, la verdad. No sé por qué, no sé por qué, ellos lo hablaron entre ellos, y decidieron, este, cómo ven, vamos a llevar a Marianita. Y pues ya, ya llegó el día, ya llegó el día, el día tan ansioso, tan esperado. Gracias a ellos, a tú y a Karim, vamos a ir, Valentina, Violet, la Rubena, Violet, y yo, vamos a ir con ellos a Cancún. Sí, gracias. La verdad, qué privilegio el mío de poder ir a conocer estas ruinas mayas. La verdad, es lo que me tiene más emocionado, Karim, más que todo, el conocer este, por la pirámide de Chichen Itzao, o sea, todos esos lugares tan, tan enigmáticos, y con tanta historia. ¿Qué es lo que está pasando en la pirámide de Chichen Itzao? ¿Hay de notar, no? Las pirámides de los palos, vamos a ir ahí, por el norte. ¿Está en Cancún? Bueno, no, a veces hay un policía, por estar como a tres horas. ¿Tulum? ¿Tulum o en Mérida? ¿Tulum? ¿La... ¿En Mérida está en Tulum? ¿Tulum? ¡Tulum, Tulum, Tulum, Tulum! Ay, si la verdad, están bien cansados. Karim, esta ahorita está temblando, pero porque no han dormido, la verdad. Karim, la culpa, tú déjalo dormir, tú vete a dormir en el hotel. Es que no se pueden dormir por el en vivo, ¿verdad? A las dos de la mañana ahorita ahí, el otro en vivo. Ya, Karim, ya está deseando. Pero no se desviva porque el en vivo... Y ya, arrabe, ya. Se vayan a ir a ella sola, se vayan a dormir en el hotel. Ay, pero bueno, fue la primera que le dieron en el hotel y ¿qué le duró? ¿Qué le duró? ¡Nada! No, no se sabe. A ver, hermana, dile, dile a Karim lo que le ibas a decir. Mi hermana Norma, a ti. Dice Perla Coronado, qué rico come, se me antoja, gracias. Mi hermana no quiere que la grabe, no quiere que sean tecidos de lo que le va a decir a Karim. Ah, no, 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 la gente de aquí, la gente de aquí. Ya nos estás contagiando los chillones, maenta. Estamos todos bien emocionados por ti, gracias, la verdad. Yo sí, yo soy bien chillón. La verdad, ya no quiero llorar, ya no quiero llorar, pero sí estoy bien emocionado, la verdad. Corona de lágrimas, a llorar y llorar en todos los capítulos. Quiero llorar por el golaje, los putazos, a que llore, vieja. Ay, estas niñas son tremendas. A ver, ¿algún productor de Televisa que ocupe una nueva Victoria Rufo quisiera desordenar? La verdad, si estoy bien emocionado por esto, la verdad, les digo, pues más que nada por mi mamá, porque si mamá estuviera, la verdad, estuviera bien contenta con todo esto, estuviera bien emocionada. Yo creo que no podía caminar, en sus últimos días ya no pudo caminar, este, pero yo creo que estaría saltando de gusto, de la emoción que, o sea, de lo que estoy yo viviendo. Y eso es gracias a ti, Karim, la verdad, yo, yo, en los en vivos tuyos, este, por teléfono, no me canso de agradecerte, esto que estás haciendo por mí, la verdad, mil, mil gracias, Karim. Y pues que sea el primero de muchos, de verdad. Bueno, perdón, perdón. No, si tú supieras que... Yo nomás pongo la tarjeta. Pero yo sé que tiene que ser de los trabajos. Karim, Karim la más milita es organista de movimiento. No, pero entonces el movimiento nada, allá está. Pero ya, tú agarras todos los que te dan, pero no botes con el pan, acá está. Mañana vamos a meser los Cancún, es verdad. Sí, hermano Alonso, mañana ya estamos en Cancún. Buenas noches, mañita, lindas noches, gracias. Pilar de Rocío, Mora Azul, saludos. José Santos, saludos a todos y todas, que tengan feliz viaje, gracias. Mañita, maratona, hasta que te subas al avión. Claudia. ¿A dónde vas? Cési Gutiérrez Hermeño, feliz viaje, mañita, gracias. Mañita, a todos nos centra de sentimiento, pero muchas bendiciones para todos, te lo merecen. Te muestran a la próxima. Gracias, Sandy Lago. ¿Quieres un amigo en el hotel? Muchos, he hecho muchos en vivo hoy, reina. Mañita, que me mande un saludo, Karim, y tú, y diles que soy hombre, porque siempre ven que soy mujer. Mora Azul. Mora Azul. Aquí está. Pues ven a comprobárnoslo. Mora Azul va a estar como de tu tamaño, ¿eh? Si no me comprobó, es de Veracruz. Es de Veracruz, sí. Ay, pati. Miren al niño. Salúdame, bebé. ¿En toda zapa? Sí, pero es en Facebook. Mira, papá. Diles hola. Diles hola. Ay, no, que se lo roben mañana, ¿eh? Dile hola. Oye, que se lo roben, no, de mañana ya la busquita al niño y no lo... No, aquí está mi sobrinito. A ver, va a ser, hermana, diles. Hola, no, no, mi vida. Pues, ¿qué les puedo decir? Nada. Les quiero dar las gracias. Les quiero agradecer la oportunidad que le están dando a mi hermano en invitarlo a conocer esta ciudad. La verdad, como dice él, si mi mamá estuviera, yo sé que ella estuviera muy contenta. Ven, hijo. Yo sé que ella le da las gracias y yo se le doy el nombre de mi madre, la verdad. Yo quiero mucho a mi hermano y me gusta, como yo se lo dije, yo, con verte feliz y que tú estés bien, yo soy feliz y yo estoy bien. Que yo sé que me hace falta. Lo más importante es mi madre, tengo mi familia, mi hija, mi marido, mi nieto. Pero la verdad, pues, sí tengo un vacío muy grande porque, pues, es muy poquito el tiempo que mi mamá ya no está con nosotros. Pero yo estoy muy contenta por mi hermano, que Dios le permite y que gente como ustedes le den la oportunidad de que él conozca. Pues, esa ciudad es verdad. Yo sé que mi hermano es buena persona y hay gente como ustedes que, pues, nos ayuda a salir donde están ellos. Y la verdad, me da mucho gusto que ustedes lleven a mi hermano a conocer esta ciudad y se los agradezco de corazón. Y yo creo que lo único que hay que agradecerle es a Dios, a Dios que nos dé la salud y nos está dando la vida. Y yo creo que tu mamá está muriendo. Ahí está junto a ti mi mamá, Karim. Sí, mire, te lo juro que es el cielo frío. Ahí está, ahí está. O sea, es así como que, mira, te lo juro, te lo juro que está haciendo noche. Ahí está mi mamá junto a ti, voltea, voltea, voltea. Ahí está mi madre. Y está mi angelito a un lado. También este, pues, ya se lo llevó con ella. Ahí está Yaelito. Y les digo, ahorita mi mamá está dando brincos en el cielo junto con Yael. Por eso que están haciendo por mí, la verdad, mil gracias, Karim. Mil gracias, Twiz. La verdad, mil, mil gracias. Mayra, gracias por todo el tiempo que les has prestado a Karim, a Twiz. La verdad, mil gracias. Es un reconocimiento a tu labor, mil, mil, mil gracias, mil bendiciones. Y te espero en el local, cuando gustes hacerte el cabello, no te voy a cobrar, te lo juro. Por eso que están haciendo por ellos y por nosotros, obviamente. Muchas gracias, Karim. Ya ves, mi hermana. Somos bien llorones, somos bien sentimentaloides. Humanoides, sentimentaloides. Y pues, muchas gracias, la verdad, muchísimas gracias. Yo, a ver, Dios quiera, y al rato nos vamos a ponerla también. Muchas gracias. Ay, qué lindo, Karim, mil gracias. Ya no... Ahí está la línea ya comprometiéndolos. No te vamos a dejar, pero la cosa vamos a llevar. ¿Vamos a ir a poner allá? ¿Vamos a ir a una institución? Aquí, guárdenosla. Muchas gracias, la verdad, Karim. Qué lindos. A toda la gente que está ahora en mi vida, o que me permiten estar en la de ustedes, la verdad, mil gracias. Yo nunca imaginé jamás vivir todo esto, lo que le estoy haciendo a mi casa, lo que estoy consiguiendo para mi casita también, yo nunca pensé, o a lo mejor sí tenía el plan o la ilusión de hacerlo, pero me iba a llevar mucho tiempo con el fruto de mi trabajo hacerlo, la verdad. Y con el apoyo de mucha gente, lo estoy haciendo. Ya primeramente, Dios regresando de Cancún, vamos a empezar a levantar la bardita, arreglar el techito, y ahí poco a poco, pues vamos a ir haciéndole mejoras a mi casita, porque, como les digo, como a mi mamá le hubiera gustado, como a mi mamá le hubiera gustado que esa casa estuviera, y yo todo lo estoy haciendo en su honor, porque yo sé que mi madre me sigue bendiciendo desde el cielo. Cuando yo me iba a trabajar en la mañana, era lo primero que hacía. Que Dios te bendiga, hijo. Y cuando llegaba, ella me recibía, siempre estaba aquí sentada viendo la tele, echándole porras a los del hexatlón, y ya llegaste, ya empezaba a platicar con ella, ya nos íbamos a acostar, ya la ponía en su cama, y yo me acostaba en el suelo junto a ella, para lo que se le ofreciera en la madrugada, pues no batallara, y pues ahora ya no está con nosotros, pero, yo todo lo estoy haciendo en su honor, que mi casa esté bonita, como ella le hubiera gustado, y a mí también pues me da gusto lo que estoy haciendo, la verdad, mil gracias, como dice mi hermana, a gentes como ustedes, que nos están dando esta oportunidad, y gracias también por la invitación que está haciendo mi hermana, que nos va a llevar a Cuba. No se crean. Pero la verdad sí, mil gracias, mil gracias Karim. Ay no, está algo bien, que siento como que estoy en un sueño, y ay no, no quiero despertar, la verdad, la verdad. Pues por eso tienen que despertar, ya cuando vemos en Cancún. Ay sí, porque imagínate bien dormido en el mar, me voy a hogar. Qué emoción, Marenita, Perla Coronado, gracias, Mora Sumantan, los cenotes se tienen que nadar desnuda, ay Jamaica. Ya llevamos dos allá, los cenotes. Ahí están los cenotes ya. Alicia le llama, hola Alicia, cómo estás hermosa, cuántos habíamos hecho hoy? Qué emoción, Marenita, en los cenotes ya. Tú y te saludan a mi tía, te mandan saludos Andrés, Rubén a lo máximo, se puede hacer mucho tú y tu hermana, gracias, reina de Ucedo. Ya duermas señora, ya me voy a dormir Sanibel. No, ya no vamos a dormir, verdad? Hoy no vamos a dormir. Ahorita vamos a la verga. Ahorita vamos a la verga, mmm, Claudia. Sí, no, si a verga. Con este frío. Claudia y sal, les toman muy fonseca, saludos, mate. Gracias Perla, cuando dice que ella está tan emocionada, que parece que ella va al viaje. Qué padre conmigo, la verdad sí. Karim y Tuiz, son bien, bien este, pues ya los también ustedes, bien, bien humildes, bien humildes, en su forma de ser. Yo pensé que eran más pretenciosos, más, más así. Pero no, la verdad, son personas bien lindas, bien, bien lindas, con un corazón que no les cabe en el pecho, y se les regó por todo el cuerpo. Ahora sí levanto pa' acá, porque no hay un cuerpo. No, tú echas mejor aquí, gracias a ver, vamos a hablar en inglés. Oiga lo que dice el mora azul. ¡Ay! Ya sabía el azul de mora, yo te caí los de celulares de lo mora. Dice el mora azul, Marianita, es eso que le das con una de lágrimas especial en Cancún. ¡Ay! En vivo, en vivo live, con una de lágrimas. En las primeras veces que te vi llorabas de tristeza, y te dije que un día tus lágrimas serían de felicidad, y mira, Dios es muy bondadoso, te queremos mucho todas tus... Gracias, Karina, la verdad, sí, ahora mis lágrimas son de alegría, todo lo que he ido consiguiendo, en este corto tiempo, desde que mi mamá falleció, mi mamá se nos fue el 19 de marzo, y la verdad, este, prácticamente se nos murió a mi hermana y a mí. Es algo bien difícil, la verdad, es algo bien, bien duro. Cuando ya te dicen eso, este, es algo bien, bien, bien fuerte, y a raíz de ahí, mi vida ha cambiado tanto, la verdad, para bien, que yo no, no me canso de decir que mi mamá, mi mamá está intercediendo ante Dios por mí, la verdad. Estamos muy loquitas, la picochulo de la Rubén, así es, bien loquita. Con respecto a las que conocimos, a Vitola, es igual de alegre. Bueno, con esa gente, siempre eran grises, la verdad, sí, así es esta niña. Vicky Carrillo, me declaro marifal, reina de suelo, gracias. ¿Qué familia tan llorona tienes, mañita? La verdad, sí, Andrés, el único que es, más así eres tú, Andrés es mi sobrino. Sí, sí. Me dice, ¿qué familia tan llorona tienes? Porque mi hermana, su mamá, pues igual, igual este, cuando es un cumpleaños de nosotros, en el abrazo estamos llor y llor. Así somos, la verdad, quién sabe por qué. Ánimo, gente, gracias. La Rubén organizando el evento, se va a hacer un buen cotorreo. Nuestra Rubén, ya es una satisfacción garantizada, de que esto va a ser, va a ser de puro lujo. Uy, con tus vivos vas a parecer Big Brother. ¡Au, Normita, eres Andivel! Gracias, Aristo. ¡Hola, Chochita! ¡Qué linda tu hermana! Visión hasta Normita. Gracias, Sandy Seid. ¡Ay, Normita, nos va a hacer llorar también! ¡Qué lindas palabras! Gracias, Cariña. Y tú, en nombre de todos los fans de Mariana, también. Gracias, Cariña, hermosa. Mariana Mezquita. ¡Hola, hermosa Marita! ¡Qué emoción! Ya nos... ¡Ay, sí, ya unas horitas a Cancún! ¡Ya se va mi niña! ¡Ya se va mi niña! ¡Despídate de la gente! ¡Adiós, adiós! ¡Ya se va mi niña! ¡Dales un beso a Cancún y a Tuís! ¡Táles no me voy! ¡Ah, perdón! ¡Me necesito que me despidas conmigo! ¡Ah, ok! ¡Oh, ya las estás poniendo! Mariana, y es conmigo! ¡Que ya las estabas poniendo y llegan! ¡Y siquiera se quiere ir a hacer una buena onda! ¡A ver, dile, dile! ¡Ay, ya se va mi hermana! ¡Que se la agrae! ¡Y la otra nomás se salió a repetir para afuera! ¡No! ¡No! ¡Ok! ¡Esperate! ¡Gustos, no me necesitan que ya las ponen! ¡No! ¡No! ¡No me necesitan que la puta nos vamos! ¡No me necesitan que la puta nos vamos! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya pedí! ¡Me pedí! ¡Ya pedí! ¡Yolanda, lo que sea un poco como que hay hermoso! ¡Gracias, Yolanda! ¡No olvides que así sea! ¡Buen viaje, primo! ¡Gracias, Sofía, prima! ¡Gaby Sánchez! ¡Sí! ¡Todas estamos suminadas por tu viaje! ¡Porque eres parte de nuestra familia de vida! ¡Gracias, Yolanda, ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Esta distinción! ¡Espera mucho tu felicidad! ¡Gracias, Gaby! ¡Ester Palma! ¡Hola, Mariana, Gustavo Humberto Hernández! ¡Hola, Buenas de más! ¡Avíte mucho! ¡Yo te doy su bendición! ¡Gracias! ¡Buenas de más! ¡Gracias a todos! ¡Por estar conmigo! ¡Gracias por ser parte de todo esto! ¡Desde que empezó! ¡Ay, que! ¡Vivo! ¡El abrazo de la Inalme! ¡Chocomía, Justo que te abraste, hermana, para que te vayas... como que esto ya fue con puro dolo! Chris PJ, mil gracias, corazón, ya me voy, ya me voy, ya terminamos este, este maratón de hoy. ¡Ven, irán! ¡Ven, marianita! ¡Mande! Y digas que sigan a Twitch, porque tú vas a estar poniendo todo detrás de cámara, no va a comprar nada. ¿Tú is? Así es que si, si a la hija me ha hecho un pedo, lo va a grabar, lo va a poner, si la hija no se ve, si sale un poco, lo va a grabar, ¡Gracias! ¡Miren! ¡Miren! ¡Sigan! ¡Sigan a Twitch! ¡A Twitch en sus redes! ¡Tvist está en... ¡Tvist Guajardo en Instagram! ¡Y Twitch Guajardo en YouTube! ¡Él va a estar detrás de cámaras! ¡Como ya saben, los bloopers y eso! ¡Todo él va a estar grabando! ¡Bloopers! ¡Bloopers! ¡Ay, los bloopers! ¡Los bloopers! ¡Ay, que los bloopers! ¡Que los bloopers! ¡Ahorita vamos a nadar! ¡Ahorita vamos a nadar! Este, ¡Tvist! Síganlo, ¡Tvist Guajardo en Instagram! ¡Y Twitch Guajardo en YouTube! ¡Él va a estar, él va a estar subiendo videos, imagínense todo lo que no se va a ver, lo que no se ve aquí, todo lo detrás de cámaras, ¡Ay, no! ¡No, bueno, yo me traje la cita del micropor, para tapar el video, el video que traigo el clavadito ahí! ¡Ay, no! Espero no meterme en un, en un, en un, este, ¡Ay, de algún entreverdillo por ahí no! Espero no, no, no cometer, ¡Ja, ja, ya me vi! Descalza por ahí, pero no, ¡No! ¿No te haces cuenta con el ático del, del diablito del torito, ¿verdad? ¿Con el chicote? Entonces, sigan a Twitch, aquí está Twitch, miren qué bonito está Twitch, la verdad, tiene cara de niño, tiene cara de niño, tiene cara de niño, y el señor granulón, no, no está grandote, enorme, pero yo pensé que la persona más alta que había visto en mi vida era Salma, cuando vi Twitch dije no, ya llegó otro, pero no Salma sí está más alta que Twitch, la verdad me quedé bien fría, que Karim, perdón, y no, sigan a Twitch, a Karim, también Karim Nalbiso en YouTube, para que conozcan todo lo que ha hecho, este, y todo, toda la nobleza de su corazón, la verdad, mil, mil gracias Karim, que Dios te siga bendiciendo, y que jamás a ti, a Twitch, y a ninguno de nosotros nos suelte de su mano, a ver, ahí va, ahí va, ahí va, sigan a Rubéncita en, en, en Facebook, estoy como Vanessa Badgele, en Instagram estoy como, arroba Vanesita Baddo, Vanesita con noble S, y en YouTube estoy como la rubén oficial, Claudia, Valentina, una noche de copas, una noche loca, en Instagram, morrachales, morrachales, en YouTube, dormía en vivo, dormía en vivo, dale sus redes, bebé, mande, dale sus redes, en Facebook, usted como Valentina Guevara, en Instagram, pausganbajo 12, y en YouTube, Valentina Guevara oficial, vale, para que me sigan, muchas gracias, ya nos vamos, ya nos vamos al hotel, creo que estamos con nosotros, todos sus logros, Valentina, mi nombre de Tomás, dice que traigas marido, que traigas marido de Cancún, Gustavo Humberto no, yo ya estoy ocupada, te queremos, te queremos contigo no, Claudia, conmigo no, ya saben, Carmen Pérez saludos, yo ando Arangel, traen un ambientazo, los amamos, gracias Andrés, ya me voy, gente, descansen, que pasen muy buena noche, vamos al Instagram, de Mario Enrique, seguimos el team, no sé que yo no tengo Instagram, no lo cortes con dinero, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos al hotel, estos niños quieren meterse a la alberca, está haciendo un perro frillazo, pero vamos a meternos, ya nos vamos, gente, al rato nos vemos, cuando estemos en el aeropuerto, besos, bye, besos, 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 besos,